El Gobierno vasco elabora un documento que señala las áreas con alta probabilidad de inundación en Euskadi. El municipio vizcaíno de Guecho forma parte de este inventario, aunque las obras que se están realizando allí pretenden evitar que se repitan las inundaciones vividas en años anteriores. Las obras pendientes de encauzamiento en Euskadi tienen un coste que supera los 500 millones de euros. Un documento que va encaminado a determinar y a gestionar el riesgo de inundaciones que tenemos en todo el territorio. En este estudio preliminar que hemos realizado, lo que hemos detectado es que en todo Euskadi tenemos más o menos unas 100 zonas, 100 áreas con una importancia de riesgo, con una posibilidad de que existan riesgos importantes. La prevención ante posibles inundaciones se completan con la puesta en marcha de nuevas herramientas tecnológicas como el sistema de alerta hidrológica temprana impulsado en colaboración con el Departamento de Interior que permite actuar con anticipación y exactitud para limitar los daños personales y materiales que puedan causar las inundaciones.